Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada. Així acudim puntuades a la cita en el temps de magazín a Telesafora. La primera vegada, de tant en tant, recordar-vos que també ens poden seguir a través de la web telesafora.com. Ahí tenen tots els programes penjats, però també en directe, en les tres edicions d'emissió de cada dia, en directe per streaming, ens poden veure a través d'esta web, estiguen on estiguen, des de qualsevol part del món. L'Hotel Ferguson, aquest és el títol de la quarta novel·la publicada per un jove escriptor de Gandia. Ell és signa com a Liz Evermore. Volem aprofundir-nos en aquesta història fins on ens deixi el propi autor en aquestes històries de misteri d'entrigues que està ambientada en el Londres dels anys 30. Però, clar, avui és divendres, aleshores, ens he de proposar que per a este cap de setmana és una cita obligada a passar per Oliva. Allí se celebra des d'avui, que s'ha inaugurat, esta vesprada s'inaugura la Fira de Fires. Hi ha diversos espais. Al final del programa es detallarà qui són aquests espais, una oferta variada i més que treballada per a fer un éxit a aquesta Fira de Fires d'Oliva. Però, un avanç, este vídeo. Fins demà! El Hotel Ferguson. Adèntrense en una red de intrigas que los atraparà desde el primer momento. Así es que, si son atrevidos, tienen ganas de aventuras, pues aquí tienen un entretenimiento mordaz para damas y caballeros osados, salido de los tentáculos del peculiar novelista Liz Evermore. 2B, ya saben, esta es la protagonista de avui del 3D Magazine, la novela El Hotel Ferguson. Es la cuarta novela de este joven que ya nos acompaña. Liz, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, encantados de hablar de tu cuarta criatura, el Hotel Ferguson. Está ambientada en los años 30, ¿no?, en el Londres de los años 30. Vamos, como vemos aquí en la imagen de este roller, lo has pensado todo para darle ese ambiente de misterio, de intrigas, porque no es casual, ni los colores, ni ese escenario de Londres de los años 30. ¿Perfecto para eso de las intrigas? Es correcto, es una novela de color sepia, con mucha ambientación, mucha atmósfera, muy idónea en los años 30 de Londres. Todo, ya sabéis, era más gris, era más monótono, por así decirlo. Sí, está ambientado en esa época, precisamente, siguiendo los colores. Sí, sí. ¿Qué nos cuenta el Hotel Ferguson? Hasta donde puedas hacer una sinopsis, si llegara a desvelar los detalles, para que la gente tenga ganas de tenerlo en sus manos, ¿no?, para navegar por esta historia. Pero, ¿qué nos cuenta y cómo surge esa historia? Pues suena cliché, pero es una historia que se puede descubrir muy fácilmente con cuatro palabras, así que no puedo contar mucho, pero en realidad, sí, hay un misterio de por medio, que es el que el lector y también los protagonistas van a tener que descubrir. Ese misterio es muy curioso porque, poco a poco, según avanzan las páginas, el lector va a encontrar pistas y, pues eso, poco a poco va a intentar descubrir qué es lo que ocurre. Es un hotel con un misterio, tanto dentro de sus cimientos como por parte del director. También esconde algo y van a tener que descubrir qué es lo que ocurre. Bueno, quien entra en ese hotel, su vida cambia. Sí, totalmente. De hecho, no sabemos si va a salir o no. Hay tanto cambia. Claro, ¿y cómo te surge a ti esta historia? ¿La tenías ya entre manos? ¿La tenías bocetada? Porque decimos que es el cuarto libro que publicas. ¿Ya la tenías antes de algún anterior libro publicado o surge después? Pues verdad, en verdad no, no hay ningún boceto, no hay ningún argumento. Mi manera de escribir es así. Yo voy improvisando, a lo largo del libro, él mismo me va contando hacia dónde ir y, en realidad, no sé qué es lo que voy a escribir. Así que soy un lector y un escritor al mismo tiempo. No surgen de nada en concreto mis novelas. Y además, aquí, tanto el ambiente, el crear la fotografía, con este tipo de historias, la fotografía no es muy, muy importante, pero los personajes también. Y todo influye a la hora de mantener la atención, mantener esa intriga, porque en este tipo de historias es complicado. ¿Ayuda el personaje? ¿Ayuda esa ambientación? Ayuda mucho el vocabulario y la creación de atrezo. Con pocas descripciones creo que el lector se puede sentir identificado. Más que identificado, puede saber dónde se encuentra, en qué época se encuentra. Vocabulario, personajes, como te digo, todo acorde a ese ambiente gris y de color sepia también. Yo no sé si con esta historia rompes las otras tres publicaciones o están en la línea de tus anteriores trabajos. Sí, efectivamente. Las tres publicaciones anteriores son más juveniles, tienen una esencia más jovial, por así decirlo. Esta es más madura y, a partir de ahora, lo que voy a hacer con mi perfil de escritor es esto, crear historias más maduras. Más para otros, para todos los públicos, si se puede decir así. O sea que has crecido como escritor. Correcto, sí. Al final todos evolucionamos. Empiezas escribiendo una cosa y poco a poco vas saliendo de tu zona de confort, vas escribiendo cosas nuevas, hasta que te das cuenta de que, ostras, puedo escribir cosas nuevas, puedo escribir cosas diferentes. Y esa es mi idea. Evidentemente, Liz, que a ti te atrae la novela negra, ¿pero por qué? ¿Qué ves en ella en esta etapa de madurez como escritor? Pues verás, la verdad es que a mí lo que me atrae es el terror. Sin embargo, como escritor de terror, que lo era en su momento, vi que era un género, aunque puede haber escritores que abarcan mucho público, de un círculo más pequeño, más reducido. Y pensé, es que leyendo novelas de la Ghost Story, que es un género inglés que me atrae mucho, pensé en darle un toque más refinado al terror. De ahí salen mis escrituras actuales, que son un terror, pero mucho más sutil, más atmosférico, más ambientado en épocas anteriores. Y aunque no deja de ser de terror, es algo mucho más fácil de llevar. Tus referentes literarios, la mayoría o todos se centran en el género del terror. No, la verdad es que no. Leo mucho también estos escritores que te decía, la época de los años, bueno, del siglo XIX, siglo XIX inglés, y escriben un poco de todo. Pero sí me gustan mucho las historias de fantasmas ubicadas en un contorno social, pues de alta, sociedad alta, por así decirlo, que es todo así como más refinado. En realidad lo que más leo es misterio. La realidad no es como nos la han contado. Evidentemente tú, viendo tus frases, tus notas, sabes vender el producto. Es importante captar la atención desde el primer momento. Claro, antes de que captar con la historia, tienes que crear las ganas de que la gente quiera leerlo. ¿El marketing, esa estrategia, la controlas, la llevas tú, te la llevan profesionales, o tú sabes muy bien cómo encauzar esa línea de publicidad? Pues esto es muy importante, porque un libro, sea bueno o sea malo, si no hay detrás una máquina publicitaria, no hace nada. Entonces, sí, lo que estoy haciendo es una gira de diferentes presentaciones y firmas, por localidades varias y por distintas también librerías, para darlo a conocer. Tienen que tener una visibilidad. Y sí, me encargo yo, en realidad. Estoy haciendo una labor muy grande, pero creo que es muy necesario acercarse al lector para que lo conozca, para que conozca la obra. Así es. Y en esa ruta de firmas, por ejemplo, tengo aquí la ruta literaria. El pasado lunes estuviste aquí en Gandía, en la Casa del Libro, en el Centro Comercial La Vital. Luego, este fin de semana, ayer estuviste en Valencia, en el FNAC, y luego ya este fin de semana sigues en el Jardines de Viveros, en la Palo Market Fest. Luego sigues en Murcia, en Zumárraga. Te has hecho una buena ruta para contactar con el potencial lector-lectora, ¿no? Correcto. Sí, ahora mismo estoy haciendo una gira por Levante, pero sí que es cierto que me muevo por toda España. Voy por épocas. Pues ahora toca esta parte, luego tocará otra parte. Creo que es muy importante darle al lector, acercarme al lector, más que él venga a mí. Y sobre todo después de estos años de pandemia, que lo ha imposibilitado y había muchas ganas de ese tú-a-tú con los lectores. Eso es, ese feeling que se crea en las presentaciones o en las firmas. No solamente que lean el libro, es que vean más allá, quién hay detrás, por qué escribe. Ahora que lo has dicho, ¿por qué escribes? Pues muy buena pregunta. Escribo porque de pequeño, cuando leía, decía, bueno, estos libros transmiten una sensación que quiero ser capaz de transmitir yo a los lectores. Mi idea era transmitir esa sensación. Y de hecho, hoy en día lo que quiero es lo mismo, es transmitir una sensación, sea tristeza, sea alegría, pero quiero transmitir algo que no está en la realidad. Quiero que la gente se distraiga. Pero tú eres autodidacta desde el punto de vista de la escritura. ¿Has seguido algún cursillo, algún taller o es a base de leer, 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 que es la mejor escuela? Sí, yo creo que leer es la mejor escuela, tienes razón. Sin embargo, también creo que cada persona tiene un don o algo que tiene que sacar fuera. Y esto es lo que yo tengo. Sí que es verdad también que he estudiado, he hecho varios cursos. Pero bueno, los cursos en realidad, si tú tienes ese algo, lo único que hacen es aportarte herramientas para poderlo sacar. Bueno, lo hemos dicho, está publicado en Editorial Fanes, este libro del Hotel Ferguson. Se puede encontrar en varias librerías. También, a través de online, podemos tener toda la información. Cuarta novela, decimos, de intriga, misterio. Pero claro, Londres, por muchos años 30 que sean, por mucha intriga, por mucho color gris, ¿tú añades el humor inglés que no falte? El humor siempre está en todas mis novelas. Es una faceta muy importante para que no todo sea tan serio. Y es muy curioso porque el humor que utilizo no deja de ser serio, es un humor serio, como yo digo. Sí, el humor está en la novela y si una persona ha ido a Londres lo identificará más fácilmente porque es un humor muy inglés. Claro, pero a lo mejor ahora las personas que nos están escuchando, viendo, pueden decir, a ver, si me acabas de decir que es una novela de misterio, de intriga, me acabas de decir que si entro en el Hotel Ferguson, puede ser que no salga, ¿qué humor puedo encontrar yo ahí? Esa mezcla, esa línea, es un trabajo complicado. Yo creo que eso es arte. Saber utilizar el arte para mezclar cosas que a priori no parece que vayan a cuadrar juntas. El humor con el misterio, el humor con el terror, pues igual que otras cosas que a priori no parecen. Esto es una mezcla de géneros. Una mezcla de géneros que también se hace muy extraña porque tiene ficción histórica, tiene novela negra, tiene aventura. Y el humor creo que tiene que estar siempre ahí. Yo creo que eso es parte de nosotros, no hay que rechazarlo. ¿Qué dirías, ya que te mueves también por el mundo de la publicidad, ¿qué dirías un gancho para que la gente tenga ganas, si ya tiene que tenga aún más ganas, de hacerse con el libro, con tu libro, con el Hotel Ferguson? Y es de los que empiezas la primera página y no sueltas, te enganchas hasta que llegas a la última, que tiene toda la pinta, hemos de decirlo. Yo cuando empiezo un libro, si no me engancha, lo dejo. Este libro lo he leído yo como lector, después de haberlo escrito y me ha enganchado. Si me engancha a mí, que no suele ocurrir que un escrito de su propio autor enganche, creo que eso es importante, eso es a tener en cuenta. Normalmente cuando tú haces algo no te acaba de gustar al 100%, siempre tiene alguna falta, siempre quieres completarlo. Si a mí me ha enganchado yo creo que al resto de lectores también. Y también te digo una cosa importante, y es que muchas veces he preguntado a un lector si le ha gustado el libro y directamente me ha dicho, ¿hay segunda parte? Esto es porque le ha enganchado. Evidentemente. ¿Hay segunda parte? ¿Puede ser que lo haya? Es un misterio. No lo dejamos ahí. La verdad es que te mueves muy bien en este punto del misterio. ¿Cuándo empiezas tú a escribir? ¿Con qué edad, si lo recuerdas? ¿Y qué escribías reflexiones o ya historias que te inventabas? ¿Cuándo empezaste a escribir? Yo de pequeño ya escribía, cuando era muy pequeño. Siempre me ha gustado mucho escribir. Pero fue un punto de mi vida en el que vi algo, vi algo en la escritura. De hecho, cuando yo hace mucho tiempo no sabía qué ser de mayor, a qué dedicarme, hice una lista de diferentes profesiones y entre ellas estaba escritor. Y cuando la repasé, cuando la leí, vi esa palabra y me llamó más la atención que el resto de ahí. Sí, me di cuenta de que quería ser escritor. Pero hubo un momento en mi vida, fue estudiando en el instituto, cuando un profesor nos dio como libros de texto, relatos de Poe, por ejemplo, o de escritores de la época. Era algo diferente, no era lo típico que sueles leer en el colegio. Y a mí me llamó mucho la atención. Entonces, indagué en esos géneros y ahí dije, yo quiero escribir. Lo tenías clarísimo. Pepe Colomar, aún recuerdo el nombre de este profesor. Entonces, ¿le debes mucho a Pepe Colomar? Le debo muchísimo a él. Mi padre también me ha ayudado mucho porque él decía que tenía que leer todas las semanas algún libro o algún relato. Y creo además que es importante que se inculque eso a los niños. Volviendo a esta historia del Hotel Ferguson, a los personajes. Claro, cuando tú, en tu caso, empiezas la historia, tienes los personajes ya perfilados con sus características, con sus más, sus menos. Es decir, ¿son personajes cerrados en cuanto al perfil o durante la historia los dejas que vayan creciendo y vayan evolucionando? Pues es curioso también porque en principio no hay personajes. Cuando yo empiezo a escribir no tengo nada en la cabeza, ni quién va a protagonizar la historia, ni qué personajes va a haber. Y poco a poco van surgiendo. Y van surgiendo y ellos mismos me dicen cómo son, qué personalidad tienen. También es una forma de escribir muy curiosa porque nunca describo a mis personajes. Ellos mismos se describen con sus acciones o con su lenguaje. Ellos dicen cómo son. O sea, que al final los personajes te dominan a ti. Sí, totalmente. Un placer. Bueno, una cosita. Tengo aquí la imagen porque supongo que para ti es todo un placer. Porque resulta que tu libro, la portada, lleva acompañada por una cinta de color rojo que se vea bien. Una de las novelas más vendidas según el diario de Navarra. Eso es un sueño para cualquier escritor. Eso es impresionante. Mi libro salió en un listado que hace el diario de Navarra, los libros más vendidos. Entre ellos estaban libros de la talla de autores como Isabel Allende, por ejemplo, o libros de Editorial Planeta, Penguin Random House. Salir ahí fue impresionante. Me quedé sin palabras. De hecho, pensé que no era verdad. Pensé que se habían equivocado de título. Sí, y bueno, en realidad lo estoy explotando mucho con esa faja roja, como tú dices. Y en Navarra se está vendiendo muy bien. Bueno, y ahora en otras comunidades también están comprando mucho el libro. Y por lo visto está gustando mucho. O sea, que vamos a por la segunda edición, ¿no? En realidad se ha... vaya, no me sale la palabra. La tirada que se hizo en un principio se gastó. La segunda tirada que se hizo también se gastó. Y estamos en una tercera tirada, aunque no sea una edición nueva, pero es una tercera tirada. Y eso es muy importante. Se han venido muchos ejemplares. Bueno, que has tenido que darle más a la máquina para sacar más ejemplares por la buena recepción que ha tenido. Y suponemos que esto irá más. Ya para ir acabando esta charla, Liz, bueno, hemos de decir, tú eres de Gandía, vives fuera, en el norte, es donde estás viviendo, ¿verdad? Pero te gusta venir a Gandía, no perder el contacto, como es el lunes pasado, ahora que estás aquí con nosotros en la terreta, el lunes pasado firmando aquí en la Casa del Libro, no pierdes el contacto con tu ciudad. Y mucho menos. Yo vivo en Guipúzcoa, en realidad. Estoy moviendo muchísimo el libro por ahí, pero cada vez que vengo a Valencia, pues aprovecho para hacer presentaciones, firmas, conocer más lectores. Sí, y creo que es importante también tener ese vínculo con tu tierra, con tu gente. Perfecto, pues vamos a seguir disfrutando del Hotel Ferguson, pero sin perder de vista la próxima edición, que puede ser que sea una segunda parte o puede que no. Pero lo dicho, de momento tenemos que seguir disfrutando de esta historia que nos cuentas con el Hotel Ferguson. Liz, muchísimas gracias, un placer y que vaya muy bien en este mundo de las letras, porque es muy difícil. Hay muchas, y sobre todo ahora con las autopublicaciones, cada vez es más complicado hacerse un hueco en el mundo literario. Tiene que ser una pasión porque si no, uno no aguanta. Quizás no esté bien dicho, pero nos hace mucho daño la autopublicación a los escritores que publicamos con editoriales. Tanto a los escritores como a las propias editoriales, porque han surgido muchas editoriales de autoedición. Y esto lo que hace es engrosar el mercado y la calidad no es la que debería de haber. Ahí estamos, ese es el efecto negativo final que es la calidad, que hay también, pues hay, bueno, aquí hay mucha calidad en el Hotel Ferguson, en tu cuarta novela. Lo dicho Liz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que vaya muy bien y a vender muchos, muchos libros. Muchas gracias a ti. Gracias. El Hotel Ferguson en Editorial Fanes está publicada esta cuarta novela de este jove de Gandía, Liz Evermore, que volía compartir, ¿no? Volían que nos acompañara a este test de magazín para compartir con ellos este último trabajo literario, que la verdad es que pinta muy bien, dígan, historias, intrigas, misterio, en ese lón desde los años 30. Así es que anemos a disfrutar de esta buena lectura. Pues en el punto final y anemos a hacerlo recordando esta cita que tenemos este cap de semana a la localidad de Oliva con motivo de la Fira y Festas de Oliva. A la inicio del programa han visto este vídeo y sobre estas imatges anemos a comentar algunas de las zonas que estarán en la Fira de Fires de Oliva. Hay una amplia oferta. Está a Firas Ras, que es un espacio con música, con concerts de música de diferentes tipos. La Fira Rebombori, que está pensada per als mes menús. Después no podía faltar la Fira Cultural, un altre de los espais de Fira de Fires de Oliva, con, por supuesto, la asignatura por parte de autores y autores de libros, presentaciones de libros. Después también estará la Fira de Agricultura, que es el denominado Mercado de la Terra. Allí estarán los trabajadores del campo para oferirnos sus productos y también tablas redones para hablar de cuestiones relacionadas con el campo, por ejemplo, donde estamos y donde se dirigirá la agricultura ecológica. Después también estará la Fira Gastronómica. Los sectores de la hostelería estarán oferirnos toda la suya oferta. Y, por supuesto, la Fira de Artesania, también presenta en esta Fira de Fires de Oliva. Espero que os hayan preso buena nota. Por la meua parte, res más. Gracias por estar ahí y os esperemos en el próximo programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, sabonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.